Es probable que durante las próximas sesiones del mes de abril, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutan sobre la acción de inconstitucionalidad contra el Código Penal del Estado de Tlaxcala. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala, Francisco Mixcoato Antonio, considera que las leyes de ese Código Penal, las cuales protegen la vida del ser humano en el vientre materno, son contrarias a nuestra Constitución. En particular el artículo 243, porque en el procedimiento relativo a las excluyentes de responsabilidad, se eliminó la de malformación del bebé. Y el presidente de esta comisión sostiene que el aborto es un supuesto derecho de la mujer. Este presidente no tiene claro que el primer derecho humano y el más importante es el derecho a la vida desde el momento de la concepción, porque si no se protege este derecho, ningún otro derecho se puede ejercer. Y vemos que también le parece bien que se aborte a los seres humanos por razones eugenésicas, un pensamiento que tenían justo los nazis, que solamente debían hacer los más perfectos. Cuando nosotros nos preguntamos quién de entre nosotros es perfecto. Pero el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, irónicamente piensa que sí se debe abortar a estas personas. Resulta preocupante que el ministro encargado de elaborar el proyecto de sentencia sea Fernando Franco, dado sus antecedentes. En un proyecto que realizó sobre el mismo tema, el derecho a la vida desde la concepción, presentó una propuesta abortista, argumentando incluso que el ser humano no merece la protección de la ley durante el tiempo de gestación, que solamente podemos tener la protección de la ley hasta el nacimiento. Con este nuevo proyecto podría proponer que se elimine el delito de aborto y ésta pueda acometerse en cualquier momento del embarazo y por cualquier motivo a nivel nacional. Si la sentencia es aprobada por ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia, los jueces tendrían que juzgar en este sentido y se podría eliminar el delito de aborto a nivel nacional. Por este motivo pedimos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que juzguen conforme a derecho, reconociendo que el primero de estos es el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, sin discriminación ni excepciones, y que el espíritu de la ley debe ser proteger siempre a los más débiles e indefensos, el bebé en el seno materno y la madre en estado de vulnerabilidad. El aborto es un acto de violencia contra la mamá y el bebé, y el Estado no puede erigirse en cómplice de este acto cruel e injusto. Pedimos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que si el proyecto de sentencia del ministro Franco es contrario al derecho a la vida, lo desechen. Protejan a los mexicanos y preserven la integridad y el espíritu pro-hombre de nuestras leyes e instituciones. Si quieres la paz, ¡es la vida! ¡Suscríbete al canal!